Hola, ¿qué tal a todo nuestro auditorio de Sin Embargo al Aire y Sin Embargo MX? Yo soy Manuel González, editor de Sin Embargo. Esta semana vamos a hablar de una de las primeras batallas políticas en busca de la sucesión presidencial en 2024, que se libró en apenas un fin de semana. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Claudio X. González, el empresario líder de la alianza opositora PAN-PRI-PRD, mostraron sus armas y, a la vez, proyectaron la posibilidad de volverse a encontrar, esta vez, en una eventual campaña oficial en tres años. Hay que tomar nota, escribió primero en su cuenta de Twitter Claudio X. González, de todos aquellos que por acción o por omisión alentaron las acciones y hechos de la actual administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, y lastimaron a México, dijo. En el tuit, González también asegura que la llamada a cuarta transformación es una gran farsa que acabará muy, muy mal. Que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo populista y destructor. Remató. El mensaje detonó una mina en el panorama político nacional. A diferencia de otros tweets que suelen encontrar eco entre sus seguidores y un sector específico de la oposición, el mensaje de Claudio X. González fue ampliamente compartido y criticado a partes iguales, por lo que dejaba entrever. Sin embargo, la principal respuesta provino de Sheinbaum, un día después del tuit de Claudio X. González. Esto es una oposición fascista. Así lo catalogo. ¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo. Ellos son los que hacían listas. ¿Para qué quiere hacer una lista? Entonces, esto es la derecha en nuestro país. Los que quieren hacer listas. Nosotros lo que abrimos es el debate, pero no hacemos listas de absolutamente nadie. El empresario y líder opositor recogió el guante. Dijo, no hay amenaza ni explícita ni implícita en mi comentario, a diferencia de muchos pronunciamientos intimidatorios del presidente. Yo soy demócrata y liberal, pero debo denunciar, estoy en mi derecho, a quienes contribuyen o solapan a la deriva autoritaria y destructiva de la 4T, aclaró Claudio X. González en Twitter. A lo largo del fin de semana pasado, las hasta ahora dos principales caras del oficialismo y de la oposición mexicana, rumbo a 2024, ensayaron la campaña presidencial que iniciará en apenas dos años. Por un lado, la jefa de gobierno elevó su propio perfil y al defender a la cuarta transformación con vehemencia, se colocó en un sitio al que ningún otro aspirante intentó subirse, el de la sucesora natural de López Obrador. Al defender al gobierno actual y sus logros, Sheinbaum ensayó los argumentos que utilizará el elegido como sucesor en Morena, sea el nombre que sea. Claudio X. González, por otro lado, puso también a prueba el deseo de sí por México, que la alianza expresó la semana pasada de forma explícita, aglutinar en una sola figura a toda la oposición en contra del gobierno de Morena. Yo soy Manuel González, para Sin Embargo al Aire.